Desde que conocí a Yamilela, la vida se me enredó. Yo siempre había tenido a mi esposa, a mi Dinora, a una tres de turno. Tranquilo, feliz, sin rollo. Y ella también era feliz. Yo no dudo que tú hayas sido feliz. A mí lo que me da risa es que tú me digas, flaco, lo que pasa es que Yamile me enredó la vida. Bueno, es que es así. Y lo peor es que yo lo sabía. Era novia de Nachito, es la hija de Inocente, trabajaba con mi esposa. Oye, era obvio que yo tenía que salir corriendo, pero yo no entiendo por qué yo me empeciné, yo me empeñé. Yo no sé por qué Carrizo me empeñé, fue en ella. Me empeñé en ella de esa manera. ¿No será que te enamoraste por primera vez en la vida? Pero si yo siempre me enamoró de verdad de todas. Y ahora las perdí a todas por Yamile, que encima es la única con la que no he podido acostarme. Deja el drama. No las has perdido a todas. Atienes a ella. Yo necesito a mi esposa. Es que yo no sé vivir sin estar casado. Pero entonces, cásate con ella. Yamile es una buena muchacha, que aún te aprecia. Y es hija de tu jefe. ¿Tú no estás diciendo que necesitas una esposa? Bueno, ahí está ella, Yamile. Cásate con ella. ¿O no? Bueno, muchachos, no me fallen. Miren que me estoy gastando en esta jugada el poquito dinero que me queda. Así que, por favor, lúzcanse. Lúzcanse, vamos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. ¡Despierta! ¡No podía ser otro! Claro. Lo máximo era el loco y esplendido de Gamboa. Perdón, no me odias por despertarte de esta manera. Claro que no. Si yo mato por un mariachi, tú lo sabes porque yo te lo he dicho, un tramposo. Bueno, ¿y a qué se debe? Un mariachi un mierda. Ah, una ocasión especial o algo. Eh, por favor. Por favor, que te amo. Y que necesito que sea mi esposa. Dime, Yamile López, ¿tú quieres casarte conmigo? ¡Vamos! ¡Estás bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.